Madre mía, de verdad, pero qué día más tranquilo. Ojalá tener un día así de tranquilo a la semana. Con eso me conformaría, pero bueno, voy a terminar de trabajar rápidamente, cierro esta pestaña, cierro esta carpeta, copio esto, pongo a renderizar este vídeo y creo que ya está. Sí, he terminado todo por hoy. Minet, he terminado el trabajo en un tiempo más o menos récord. Que por cierto, hace muy buen tiempo hoy debería salir un poquito a la terraza, pero vale, vale, no quieres salir. Bueno, pues no pasa nada. Tú eres casera como yo. Yo voy a hablar con mis amigos a ver qué es lo que están haciendo. Creo que están viendo algo. Qué mono, es un lindo perrito. Es un cachorro, ¿no? Uy, qué mono, de verdad, me lo como a besos, eh. Masi, pon el reto de likes, anda, que hoy está la cosa muy tranquila. Sí, Elias, todo el mundo tiene que revertirle a like, tiene que suscribirse para más vídeos de Minecraft con tus amigos. Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Masi, os tenéis que suscribir todos al canal. Si todavía no lo estáis, solo hay que darle al botón donde pone suscribirse, es gratis. Y además, tenéis que reventar el botón de likes. Muchos, espero que muchos me gusta para más vídeos y más aventuras en Minecraft. Con mis amigos. A ver, ¿qué estáis haciendo? Elias, Elias, porfa, porfa, porfa. Podemos gastar un perrito, porfa, porfa, porfa. Esa es verdad, Elias, porfa, un perrito así, chiquitito. Lo cuidamos, lo cuidamos. Yo lo saco a pasear y... ¿Pero qué es? ¿Es un documental sobre mascotas? A ver, venid. Sí, solo le pongo la comida, Elias. No, pero a ver, pero es que un perro... Uy, Dios mío, lo que está cayendo. Un perro es mucha responsabilidad, chicos. Ya, ya, pero nosotros no ocupamos, si somos responsables. No, pero es que, mira, a un cachorro, además, si lo traes cuando es chiquito, muy probablemente tienes que darle el biberón. Porque, claro, ya no tiene a su mami para que le dé de comer. Luego le tienes que enseñar a no hacerse popó en casa. Porque salen popó y pipí. Yo le doy de comer plátano. ¿Y pan quiere cortar el pelo? No, 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 para nada. Un cachorro lo último que tienes que hacer es cortarle el pelo. Porque es como su propia defensa, es como su abrigo natural. ¿Alguna vez habéis visto un perro calvo? Eh, sí. Hay un perro calvo, ¿verdad? Sí. Y un gato calvo también. Sí. El Sphinx, ¿no? ¿Cómo la día? El gato. Sí, el gato sí. Sí, pero a ver, un cachorro, tenéis que cuidar, o sea, tenéis que darle de comer. Después hay que enseñarle a no hacerse popó y pipí. Hay que sacarle fuera para aprender. ¡Que lo hacemos, que lo hacemos! Que no, que no, que es mucha responsabilidad. Elías, teníamos pensado adoptarlo y luego entrenarlo. Ah, eso, muy importante. Un momento que voy a dar una noticia, ¿eh? Un aviso a toda la gente que ve los vídeos. A los perretes, cuando queráis tener un perrito o un gatito o otro animal, hay que adoptarlos. No se compran. Porque es que, de verdad, hay un montonazo. Y hay mucha gente que piensa que porque son adoptados son feos. ¿Qué va? Para nada. ¿Qué va, qué va? No tiene nada que ver. No, no, en serio que no. Exactamente. En serio que no. De hecho, Minete es adoptada. Rin también es adoptada, que sí. Eso es verdad, es adoptada. Sí. Claro, es que es lo mejor. Claro, es lo más... Lo importante es darles un buen hogar y cariño. Pero bueno, lo que os decía, no podéis tener una mascota. Yo lo siento. Por fa, por fa. A ver, os voy a hacer una pregunta muy simple. Pancry, ¿cuándo es la última vez que te has bañado? Masi, ¿cuándo es la última vez que te has bañado? Yo soy otaku. Yo soy otaku. Vale, Masi no tiene excusa. Dime. Desde hace tres, cuatro días. Vale, pues ya está. Es que no sabéis. Ni cuidaros a vosotros mismos vais a cuidar a una mascota. No. Pero a ver si nosotros llevamos muchos años cuidando a una mascota. Claro. ¿A quién? A Wittesunder. Claro, Nacho. Bueno, y no ha salido muy bien. Claro, precisamente. No podéis tener una mascota, lo siento. Lo siento, pero no es que no podéis... No, porque es que hay mucha responsabilidad. Vale, ya, solo uno, va. Mira, lo tenemos un día y si no te gusta cómo lo cuidamos, lo devolvemos. No, claro, sí, claro, lo que faltaba. A ver, se me está ocurriendo una cosa. ¿El qué? Os puedo poner una pequeña prueba, ¿vale? Y además es una mascota que a lo mejor os gustaría tener incluso, ¿eh? Vale, vale, vale. Que la gente diga en los comentarios cuál es su mascota favorita o cuál le gustaría tener. Yo, si se pudiera, porque obviamente no se puede, me gustaría tener un zorro ártico. No es broma, ¿eh? Un zorro ártico. Yo, un atún. Sí, me encantaría, me encantaría tener un zorro ártico. Eh, un atún, qué bueno. Vale, a ver, seguidme. Os voy a poner una pequeña prueba y si conseguís cuidar bien a esta mascota, os dejaré tener un perrito. Venga. Vale, 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 vale. Y luego podemos otra mascota, es que mi mascota favorita es un nugget. ¿Un nugget? Sí, me gusta el pollo. O sea, un pollo, te referirás entonces, antes de ser nugget. Ah, ah. ¿No? No, a ver, me gusta más el nugget. No, es de sacar a pasear el nugget. Ay, Dios mío, de verdad. Lo pone ahí y lo arrastra. A ver, chicos, vamos a tener, ¿de acuerdo? Vamos a tener una mascota, ojo, ¿eh? Como estamos en Minecraft, va a ser una mascota de slime. ¿Cómo? ¿Mascota de slime? ¿Un slime? ¿Un perro de slime? No, un perro no, es un slime, pero es una mascota. Es que tengo una máquina, venid, venid. Eh, vale, vale, vale. Sí, chapita, lo vamos a hacer. Sí, bueno, no sé si es buena idea, hijo. Vale, venid, venid conmigo. ¿Qué te invitas? Se queda ahí espectante. Vamos a tener un slime mascota. Sí, efectivamente. Mira, aquí lo tenemos, gente. Aquí está la máquina, ¿de acuerdo? De aquí va a salir una mascota de slime. ¿Qué os parece? Maravilloso. Vale, a ver, Masi, siéntate en ese ordenador, ¿de acuerdo? Y cuando te diga, le tienes que dar al botón que hay ahí al lado del intro, ¿de acuerdo? Vale. Venga, la de tres, ¿eh? Una, dos y tres. De acuerdo. Ahora esperamos un poquito. A ver, esperamos. Vale, pan, criad los honores. Abre la puerta. Vale, abre yo. Sí, abre. ¡Mascotita! Ven aquí, mascotita. Vale, a ver. ¿Ha salido bien? Mascotita. ¡Uy, mira, ahí está! Ven, ven, pequeñín. ¡Oh, qué cosita! Ven, pequeñín, ven. ¡Qué mono! Yo le quiero bautizar, Elias. Quiero ponerle el nombre. No, 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 no. La gente le va a poner el nombre en los comentarios, Masi. De momento le vamos a llamar slime a secas, ¿de acuerdo? Vale. A ver. ¡Oh, vale! A ver, ¿habla el slime? Ay, mira qué mono. Es que, claro, es un poco como... ¡Vaya papá! Es un poco como un bebé slime, ¿vale? Es una mascota. Hay que cuidarle. Sí, yo también soy tu papá. Todos, todos somos su papá. Podemos ser tres papás. Yo, yo. ¡Mamá! Vale, bueno, pues... ¡Oh, yo soy la mamá! Claro, mamá de Masi. ¿Por qué te vienes niño que te la es la chola? Mamasi. Vale. Mamasi. Venga, ven, ven con nosotros, slime. Mira, es muy mono, ¿eh? ¡Oh, qué lindo! Eh, parece el fluber este, ¿no? Fluber, sí. Sí, la verdad, sí, como la peli. Vale, a ver, eh... También, también... También os digo una cosa. No, no te preocupes, salta. Mira, mira, yo lo hago primero para que lo veas. Mira, así, así, así y así. A ver. ¡Dale, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, slime! Muy bien. ¡Eh! Vale, oye, pues estáis viendo que es fácil de cuidar realmente. A ver, es un slime porque como me da un poquito de miedo que lo cuidéis mal, pues lo he hecho porque es así blandito. Entonces es complicado que se haga pupa. No te fías de nosotros. ¡No, mentirador! ¡No, eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No, no, no! ¡No, esto no se toca! No se toca. No, que te conviertes en... No, no. En muchos slimes te convertirías. Mira, aquí hay otros animalitos. Mira, ven. Mira, esto se llama conejo. Mira, ¿has visto? Conejo. ¿Eso? Sí, conejo. Animal, conejo. Muy bien. Y tú también eres un animal más o menos. ¿Vale? Bueno, y de hecho nosotros también somos animales. Los seres vivos. Yo soy más o menos. No, tú eres un slime. Slime. Deja un mop. Eso es. Es un... No, pero no digas eso porque es muy pequeño y aún se puede confundir. A ver si va a pensar que es un zombie o un esqueleto. Mira, aquí hay más animales. Mira, esto es un hurón. Huele muy mal, ¿eh? Hurón. Sí, es como un conejo, pero alargado. Más o menos. Sería algo así parecido. Conejo alargado, sí. El conejo es el otro, ¿vale? Y este se llama hurón. Y aquí, este se llama erizo. O Sonic. No, Sonic no. Se llama erizo. Erizo. ¿Has visto? Sí. Lo malo es que tú ese no te llevarías muy bien con él porque tiene como unas puntitas en la espalda. Claro, te pincha. Reactor de fusión. Oh, muy bien. Muy listo. Bueno, porque es que es un slime de laboratorio al fin y al cabo. Es que se ha criado aquí. Es su hábitat natural. Claro, claro. Vale, bueno. A ver, papá, papá y mamá, porque somos dos papás, te vamos a cuidar, ¿vale? Papá, 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 mamá. Sí. Exactamente. Papá, papá, mamá. Eso es, efectivamente. Vale. Hazle caso a tu papá. ¿Qué pasa? Hay que enseñarle a comer, que es lo más importante. Bueno, hay que enseñarle a saltar, sobre todo. Porque un slime, ten en cuenta que si deja de saltar durante mucho tiempo, es como que se muere. Entonces, hay que hacerle ejercicios para que vaya saltando. Ya veis. Estoy hecho de líquido newtoniano. Ah, muy bien. Es verdad, es verdad. Hay que que se ponga a correr en la cinta. Venga, a ver, pero no se lo pongas muy fuerte, ¿eh? Venga, venga, venga. Ahí sí se va a ir para atrás, ahí volando, lo que sea. Vale, a ver. Ahí está, muy bien. Ahí, ahí, mira. Entrena tus músculos. Muy bien. Toma, hace que viene. Cuidado, cuidado, bájaselo, Masi, bájaselo, que está fuerte. Bájaselo. Cuidado, cuidado, pero se lo ha puesto. Ay, 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 ay. ¿Estás bien? Ay. ¿Estás bien? Mareo. Ay, Dios mío. Oye, por cierto, ¿qué come un slime a todo esto? Caleras, caleras. ¿Caracoles? No lo sé, no tengo ni idea. ¡Slime! Yo lo sé, yo lo sé. ¿Qué pasa? Gelatina. Gelatina, hombre, no creo, ¿no? Sería un poco incluso canibalismo. Oye, slime, ¿qué sueles comer tú? El chocolate, vamos por... ¡Pachoneta! No, que está saltando encima la comida. Bueno, déjalo, déjalo. No, pero no, no. La comida no se salta, es para comer. Bájate ahí, slime. Ah, comer. Sí, eso. Comer, ñam, ñam. Eso. A ver, ¿qué te apetece? No, no saltes por el salón. Slime. No. Slime. Dibujos. Ah, le gustan los dibujos. Ponle Bob Esponja o algo. Mira, además, Bob Esponja a lo mejor le recuerda a él, ¿no? No, 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 no. Me gustan los... Eh, eh, eh. Que estás alto de bolsierre, que lo va a en su sierre. Me gustan los... Es que claro, pero ¿y dónde se sienta el pobre en verdad? Mamá, mamá. Te habla a ti, Masi. Sí, Dios de... 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 De Elías con sus amigos. Nosotros, somos nosotros. ¿Somos nosotros? ¿Nosotros? Sí. Hola. Somos nosotros. Hola, hola. Hola. Papá es Elías. Y papá es Pancri y luego mamá es Masi. Sí. Eso, eh. Masi. Sí. Pa... Pa... Soy mamá. Muy bien. Bueno, es que es Pancracia, ¿en verdad? Claro, claro. Muy bien, muy bien. Elías 360. Muy bien. Oye, es un slime muy inteligente. Oye, fijaos que si le cu... ¡No! ¡Al fuego no! ¡Al fuego no! ¡Al fuego no! ¡Fuera! ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa ahora? ¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien? Sí. Vale, a ver. Se me está ocurriendo. Lo estáis cuidando bien de momento, ¿vale? Si le seguís cuidando bien, yo creo que podéis tener el perrito y el slime lo tenemos también, obviamente. Tengo una idea, chicos. ¿Qué idea? Tenemos que enseñarle cómo saltar desde un sitio alto. Pero poquito a poco, Pancri. Ten en cuenta que aún no tiene ejercitado, digamos, sus músculos de slime bien. Claro, pero los slime se caracterizan por rebotar, ¿sabes? Pero primero, Pancri, le hacemos que salte por la vecina. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué has comido, slime? Has comido de todo, ¿eh? He comido queso. Ah, muy rico. Y ponía manjueguilla. Mantequilla. Ah, mantequilla, mantequilla. Ah, le gustan esas cosas, ¿vale? Los lácteos, le gustan los lácteos. Bueno, pues mira, uno de tus papás, los lácteos no se llevan muy bien con ellos. Sí, es verdad, eh. No, eh. La tosa me mata. Claro, pero no pasa nada. Así te lo comes tú y ya está. Todo, todo para mí, todo para mí. Vale, a ver, papá y mamá te van a enseñar a saltar, ¿vale? Pero poquito a poco, ¿vale? Primero, por ejemplo, pues un metro, después cinco, después... Yo ya, yo ya sé, yo ya sé. Vale, venga. Mira, yo salto, papá. Sí, pero tienes que aprender a saltar más para tener resistencia. A ver. Dale, dale. A ver, venga, a ver, venga desde aquí. A ver. ¡Epa! ¡Uy! Ay, pobrecillo. ¿Qué se hizo daño al niño? Vale, pues a ver desde... Bueno, va aprendiendo poco a poco, claro. Dale, dale, dale. A ver. ¿Eh? ¿Bueno? Bueno, bien. No, pero en el piano, por favor, es un Stradivarius. No saltes en él, por favor. No, ven, ven, vamos. Mira, soy Vivaldi. Vivaldi. Mira, ven por aquí. Slime. Ay, Dios mío, qué mono, ¿eh? De verdad. A mí me gustaría tener una mascota de slime en la vida real. Vamos a hacerlo bien. Ya ahora, ya eres un hombre. ¿Cómo que un hombre? No, Pancry, 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 Pancry. Yo creo que no has entendido bien lo de un metro, después cinco, por ejemplo. No, quince. Pancry, 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 que es mucho. Lo va a hacer. Pancry, que no tenéis el perrito, ¿eh? Como le pase algo, no vais a tener el perrito. Es que me da miedo. Claro, es normal, es que es mucho. Desde otra altura primero, ¿no? Pero, ¿desde otra altura? Lo que veáis, lo que veáis, yo no me meto. Yo lo veo bien desde aquí, venga. Es blandito, pero bueno. Vale, vamos, slime. Vale, a ver. Vamos, slime. Es que me da miedo, vale. Y con si esto lo hacemos la porra final, Pancry. ¿Tú crees? Ah, vale, vale, no le ha pasado nada. Ha soportado. Ay, Dios mío, vale, bien, bien. Lo hice, lo hice. Bien, bien. ¿Estás bien, slime? Claro, si es que es porque no confiaba hoy en mí. Vale, vale. Pero ya es mucha altura, ¿eh? No te has hecho pupa seguro, ¿no? Sí, te quiero. Ay, muchas gracias. Vamos a prepararle el salto final al niño. Venga. Vale, yo te digo para, ¿eh? A ver. Vale, desde ahí ya está, ya está. Ya está. Ahí, venga, vamos, 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 vamos. Papi, me gusta saltar. ¿Cómo vas a saltar ese slime? Ya, pero... ¿Dónde estás? Ah, vale. Me has asustado. Está bien, ¿no? A ver, slime, si no quieres saltar desde ahí, no tienes que hacerlo. Chicos, es demasiado, ¿eh? No, papá. No, papá, quiero que estés orgulloso. Yo ya estoy orgulloso de ti, slime. Es demasiado, casi. ¿Cuántos bloques son? ¿Puedes? ¿Puedo hacerlo? Ay, Dios mío. Mira, ven aquí para que lo veamos bien. Yo estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Ay, voy a... Pero es que esto es demasiado. A ver, es como cuatro veces desde donde ha saltado antes. Vamos, slime. Slime, no hace falta. Baja por las escaleras, de verdad. Ay, Dios mío. Esta lluvia no puede... No puede ser nada bueno. ¿Qué pasa? Se ha asustado. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le... No puede ser. No puede ser. ¡No, slime! ¡Elía! No puede ser. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dámelo. Dámelo, anda, dámelo. Dámelo que lo guarde. Creo que queda claro, ¿no? No vais a tener el perrito. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Porque habéis matado a la mascota de slime que hemos fabricado. No. Es decir que está defectuosa porque tendría que haber rebotado. Eso es verdad. En fin, de verdad. En fin. 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 ¡Gracias!